Desde las entrañas del Centro Financiero de San Isidro, les mostramos los avances al 50% de la construcción de los 822 estacionamientos subterráneos de la Avenida Rivera Navarrete, obra que el alcalde Manuel Velarde se ha comprometido en entregar a mitad del próximo año. Esperamos que a partir de enero ya comience el techado y en julio podamos estar inaugurando esta obra que digo es tan importante para San Isidro. Aquí estamos justamente en la segunda planta, es un estacionamiento subterráneo que tiene tres plantas, por lo tanto falta una planta adicional por excavar aquí. Se ha excavado a lo largo de 400 metros por 18 de ancho, con estructuras mixtas de concreto armado y pre-tensado. Una vez terminados los tres niveles de los estacionamientos, serán techados sin el uso de columnas que interrumpan el paso de los vehículos. Imagínese, parquearse sin columnas es una maravilla. Generalmente las columnas entorpecen lo que es a la hora de cuadrarse, es mucho más limpio, el parqueo también se ve mucho más ordenado y la gran ventaja es que esto tiene 17 metros de ancho. Entonces un carro generalmente ocupa 5 metros, 5 metros y en el medio va a existir una gran área para poder maniobrar. Están haciendo el enmallado justamente para poder después hacer las paredes de concreto, que son justamente soportadas por esas instalaciones de ahí y así se va a ir avanzando progresivamente. Aunque las tarifas aún no han sido establecidas, nos adelantaron que el cobro será por minutos y no bajo la veces injusta medida de la hora fracción. Bueno, el precio va a ser un precio de mercado, eso lo maneja la concesionaria porque aquí es importante señalar que es un esfuerzo público-privado, pero lo importante en términos de precio es que no se va a aplicar el criterio de hora fracción, sino por minuto. El nuevo estacionamiento subterráneo incluirá accesos peatonales, servicios higiénicos, parqueos para bicicletas, modernos sistemas de comunicación y facilidades para personas con discapacidad. Además, esta obra dará lugar a la remodelación del espacio público, convirtiendo la avenida Rivera Navarrete en una vía moderna con nuevas señales de tránsito, renovada semaforización y amplias veredas.